¡Hola, buenas gente! Pues aquí continuamos con la parte 2 y bueno, no vamos a tardar mucho, ¿vale? Una vez, es bastante importante, ¿vale? Que consigáis la espada y el escudo, ¿vale? Y diréis, ¿por qué? Porque sin espada y sin escudo no podemos subir a bordo del barco de Tetra, ¿vale? Para ir a salvar a nuestra hermana Abril, exactamente a la Isla Diablo. Así que nuestro siguiente sitio es la Isla Diablo, exactamente una fortaleza, ¿vale? Es más que nada, más que una isla, bueno, es una isla fortaleza, ¿vale? Que, bueno, tiene ahí un par de... de guardianes y de tal, pero bueno, ya lo veréis. Ahí está, cómo mola el barco, de de nuevo mola. ¡Mortal Kombat! Joder, si no lo hacía, me moría. Es que me moría, lo siento, lo siento. Una vez que oyes un gondesos, es que lo primero que te viene a la cabeza es la canción de Mortal Kombat. Ahí está, no podía faltar el niño con el mocardo, ¿verdad? Es que cajones. Es que ahora me viene ahí, bueno, me está sonando en la cabeza. ¡Adiós, abuelito! Ya está, cómo, ¿no? Pinchándola muy... ¿Qué pasa si pone sentimental? Coño, los hombres también podemos ponernos tristes. Y bueno, ahora lo que hay que hacer es ir a... para... bueno, más que nada para hacernos miembro de los piratas. Bueno, eso dice un tal Nico, ¿vale? Un... un miembro de la banda de... de Tetra. Así que hay que saltar un par de... como así de... no sé, lámparas para llegar hasta el final. Y de recompensa... y bueno, aparte de que nos hace miembro... y de recompensa nos da una bolsa de trofeos. Que luego cuando la cojamos os lo explico más o menos qué es la bolsa de trofeos, ¿vale? Es muy importante, así que esto... esto es bastante importante. Ahí está, venga, está el tema del interruptor. Esto es bastante sencillo, aunque parezca... que no. O que bueno, con los saltos random que suele hacer Link de vez en cuando... A saber dónde puedo terminar. Espero que bien, espero. Por mi bien, espero que sí. ¡Ey, ya! Y bueno, es que es obvio, hay que balancearse y saltar, ya está. O sea, lo he entendido. Vale, hay que darse prisa. Aunque yo por si acaso, no sé si se bajan o algo, voy a resetearlos, o sea, voy a volver a bajarlas y voy a volver a subirlas. Anda, no te tires tampoco... flores en la cara, capullo. Que tampoco es tan... tan complicado. Ahí está, lo voy a bajar. Como he dicho, que va como así, como contemporizador, no me voy a arriesgar, ¿vale? Por si acaso. A ver, fijar objetivo. Ahí. Bueno, vamos a saltar. Esto hay que tener bastante cuidado porque salta... salta bastante, la verdad. A ver. Ahí. ¡Ay, pero ¿por qué no saltas, Link? Es muy sencillo, pero ya os digo que los altos randos de Link me pueden pegar una mala pasada, ¿vale? Sobre todo espero no pisar el interruptor. Aunque seguro que si voy a lo... a lo vasto, me sale bien y todo. Es que... es que lo veo venir. A ver. Más que... vamos a utilizar la mirada. Ahí. Volver. Vamos a saltar para allá. ¡Yeah! Venga, la segunda plataforma. A ver. La verdad es que para no complicarnos, sinceramente... Espero que me dé tiempo. Estoy oyendo el reloj. Pero ¿por qué no saltas, Link? ¡Hostia puta! Yo esto cuando lo hice la primera vez me salió la primera. Yo no entiendo por qué me he caído tantas veces ahora. Soy un manco, soy un manco. La, 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 la. ¡Ay! Los nervios de grabar. Como sabes que te van a mirar a la gente, pues ahora ya está. Problemón. A ver. Ahora sí que me da tiempo de sobra. Aunque vaya lo más lento posible. Luego encima también el analógico de este mando. Yo no tengo suerte con los analógicos de los mandos, sinceramente. Se engarrota un poquito. Pero bueno. No queda otra. Más que aguantarse. A ver. Vamos a saltar para ahí. A ver, ahí. Y por último. Me ha hecho falta que me caiga aquí. ¡Ay, Dios! Perfecto. Vale. ¡Hala! No he tardado un año. ¿Cómo? ¿Cómo? Tu superior. Me siento orgulloso. Me alegro por ti. Ya esto lo dice con la voz bajita. Exacto. El tesoro es exactamente la bolsa de trofeos. ¡Bien! Y bueno. Ahora os explico. Ahora no. Porque no podemos. ¿Vale? Bueno. Cada vez que matemos a los bichos. Hay una posibilidad de que nos suelten trofeos. ¿Vale? Básicamente esos trofeos sirven para desbloquear cosas. ¿Vale? Ya los iréis viendo. Me parece que hay unos tres distintos. Que según los podemos una de dos. Matando a los bichos nos lo dropean aleatoriamente. O con la garra los podemos coger. ¿Vale? Antes de matar al bicho podemos cogerle con la garra el trofeo. Ahí déjate caer, coño. Ahí estamos. Y bueno. Ya hemos llegado a la... A la isla Diablo. La isla donde está Ganondorf. La verdad es que me equipe a su humillación. Me ha costado un montón de hacer eso. Si es que lo más fácil... Tiendo siempre a atascarme lo más fácil, lo más difícil lo hago a la primera. A ver. Ahí está Tetra. Está en el mástil. Así que tenemos que subir hasta arriba del todo. Creo que las escaleras están aquí. Ahí están. Vamos a subir. Aunque bueno. Ahora nos van a catapultar a la fortaleza. De luego seguridad cero. No sé cómo no termina Link con una de dos. Partiéndose la crisma o... O ahogándose del fostión que se mete. Uy. Qué bien me conoces. Bueno, había que hacerlo. La bolsa de los tesoros es muy importante. Ahí está la isla. Que por cierto, Tetra se siente responsable porque han secuestrado a la hermana de Link. Por lo cual le ayuda a llegar a la fortaleza. ¿Vale? Está ahí. Eso no me he acordado de explicarlo. Vaya por Dios. Lo más siniestro. Sí. El pájaro chungo raro es. Parece que tiene así como una máscara chula. Además. ¿Ves esas gaviotas? Y... Venga. Qué deducción llegase que está ahí mi hermana. Pone el letrerito o algo. Bueno, ahora voy a aprender a volar cada vez que ponen esa sonrisa. Cuidado. No te enteras de que te meten en un barril. Interesante. Anda que no hay parodias justamente de esta escena. De esta escena hay un montón de vídeos de parodias. Exactamente uno en el que salen tres links cantando en el barril. Está muy guapo. Yo os lo recomiendo que lo veáis. Dos. Uno. A volar. Ah, no. Y el cabrón... Así de tontos ha quedado. Claro. Utilizando la misma técnica. Lo peor de todo es que perdemos la espada por el camino. Y ahí es el tema por qué hay que hacer a lo modo Metal Diaz. Sin que nos detecten los guardias y demás. Es que os lo juro. Esta isla la odio. No me gusta. El tema de ir sigiloso y tal por las zonas. No me gusta nada. Y hay en varios celdas que lo he tenido que hacer y tal. Y la verdad es que lo odio. Lo odio con toda mi alma. Así que bueno. A ver. Básicamente ahora lo que hay que hacer es dejarse atrapar. ¿Vale? Algo así como en el cañón. En el cañón Ikana. ¿Vale? Ya no me acordaba. Eso sí. Ahora nos habrá dado una piedra. Que pone que podremos hablar con ella. No sé si telepáticamente. O la piedra directamente hace como altavoz. ¿Vale? No lo sé. Sí. Y nos irá ayudando. Cuando eso nos saldrá el A así marcada como una estrellita. O puntiaguda. También le podemos preguntar si no creo mal. Pero eso no lo vamos a hacer. No creo que nunca. Así que a ver. Antes de hacer algo voy a intentar coger esas 20 rupias. A ver. Voy a manejar esta cámara. A ver. Fuck. Fuck. Ah. Me han pillado. Bueno. Da igual. Cuando les quitemos. Bueno. Quitemos los guardias de los focos. ¿Vale? Podremos coger las rupias sin problemas. Las rupias nos van a esperar ahí. ¿Vale? Toda la vida se hace falta. Y ahí estamos. En la prisión. Además algo muy interesante es que cada vez que nos atrapan nos escapamos. No sé. ¿Qué les costaría mirar un poquito en la celda? Porque a lo mejor hay una salida o algo. Pues si me ven que cada vez que me meten salgo. ¿Has entendido? Yes. Así que a ver. Ahora básicamente nos subimos encima de esta estantería. Y movemos el... Bueno. Más que mover. Lo rompemos. ¿Qué cojones? Ahí. Ahora nos agachamos. Bueno. Gateamos. Y podemos pasar por el hueco. Así saliendo de la celda. Ya os digo que... Lioso... Es fácil la mazmorra. De por sí es fácil. ¿Vale? Si seguís mis pequeñas indicaciones. No creo que tengáis ningún problema. Eso sí. Ya sí que no puedo hacer nada. Si me detectan o... O el problemón de los candiles estos que hay que agarrarse. Dios que... Muchas de las veces me caeré. ¿Qué se le va a hacer? Y oh. ¿Qué habrá dentro del cofre? Aparte de unos focos del copón. El mapa. Nos vendrá bien porque con esto podré indicaros mejor. Ahí estamos. Perfecto. Y a ver. Esto es el problema. Vamos allá. Vale. Me ha salido. A ver. Nada más coger el mapa saltéis el candil ese y os metéis por la puerta de la izquierda. ¿Vale? La primera puerta a la izquierda. O sea. Hay dos puertas en esta zona. ¿Vale? Pues la primera por la izquierda. Y ahora veréis el por qué. Vamos a asomarnos por aquí. A ver. Nos avisará aquí. De que podemos neutralizar a los guardianes. Bueno. Lo más que los guardianes los... Sí. Bueno. Sí. Los guardianes que hay en los focos. Que aunque no tengamos espada podemos una de dos desenvainarles y quitarles... Bueno. A base de bloquear les podemos quitar el arma y los podemos matar con su propia arma. O la verdad es que eso siempre hay. Hay unas vasijas por ahí con armas. ¿Vale? Que son así como unos palos de madera que los podemos utilizar para matarlos. Algo bueno de este juego la verdad es que eso de que se puedan coger las armas de los enemigos y darles caña está genial. Así que... A ver. Ahí está. Lo ignoramos. Ahí están los focos. ¿Veis como que cuando pierde la atención en los focos ya no apuntan a cierto lugar y podremos pasar sin problemas? A ver. Aquí está. A ver. Voy a tirárselo en la cara. Lanzar. A ver. Palito. Te invoco. Ven aquí. A ver. Ahí. ¡Pam! Toma por culo. ¡Pam! 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 Desde luego prefiero mi espada porque mueren diez veces antes. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¡Uh! Ha caído por el vacío. ¿Qué se le va a hacer? Y bueno. Una vez neutralizado el guardián. A ver. Volvemos otra vez por donde hemos subido. ¿Vale? Bueno. Más que subir. Sí. Mejor voy a... Voy a ir neutralizando a todos los guardianes. Y así luego más adelante puedo coger esas pente rupias que estaban en medio de la... De la plazica. ¿Vale? Así que a ver. Todo con cuidado no los tiréis. ¿Vale? Porque ya que podemos matar a estos enemigos ya y nos pueden soltar trofeos. ¿Vale? Que nos vienen muy bien. ¡Pam! 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 ¡Pum! Eso sí. Con la espada mueren 10 veces más rápido. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¡Tututututututu! Vale. Después de haber neutralizado este jefe pues ya no puedo hacer más. Así que voy a volver para atrás. Y vamos a volver sobre nuestros pasos. ¿Vale? Para no perdernos. Así que vamos a meternos por aquí. ¡Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquití! ¡Yé! ¡Yé, nena! ¡Yé, niga! Nos metemos por esta puerta. Y si no creo mal, no creo que me haya perdido. Yo os digo que de cierta manera, no sé, es confusa esta mazmorra. No sé. Ahí está el candiel. Ah, vale. Pues nos hemos metido por la puerta buena. Bueno, pues ponemos a salir, qué remedio Y ahora aquí seguimos todo recto, ¿vale? Hasta llegar hasta el final Bueno, a ver, hay tres lugares, tres focos y tres guardianes, ¿vale? Cuando neutralizéis a los tres estaréis completamente seguros Ningún foco os tocará los huevos a lo largo y a lo ancho de esta mazmorra Porque, bueno, esto es una mazmorra al fin y al cabo A ver, aquí creo, si no creo mal, está la brújula, o si no, rupias Ahí está la brújula Ok, bueno, aquí uso no le vamos a dar mucho Pero bueno, ahí está ¿Qué se le va a hacer? A ver, vamos a utilizar la mirada Ahí, vamos a ver Si no me caigo, de momento no me he caído, milagro de Dios Porque ya os digo milagro de Dios Porque normalmente es... no sé, cuando es solo me caí muchas veces A ver, no sé por qué balcón hay que asomarse para aquí, por este Ahí está la ventana Cada vez que salgamos por el balcón Nos saldrá como una mini animación Sobre el lugar Más o menos acercándose a donde tenemos que ir Donde supuestamente puede estar nuestra hermana, vale Aunque al fin y al cabo atina Tetra, atina A ver, vamos a coger esto Ahí Ahí está el palote este que... lo que sea Bueno, mientras nos sirva para matar a los jefes Bueno, los jefes a los bichos, de puta madre ¡Pam! Ya está, lo tiramos A ver si con un poquito de suerte me suelta al punto fre... Ahí está este trofeo A ver, esto es exactamente el collado de la felicidad Con 20 os darán el... El no sé qué del chalé Creo que es los planos del chalé Y con 40 os darán el cinturón del héroe, ¿vale? Que ahora mismo no sé para qué sirvía Pero sé que era bastante potente Así que a ver, nos tiramos por el mismo lugar Bueno ¿Qué cojones? Por aquí se baja, ¿verdad? ¡Hostia! Me he partido las piernas No podemos bajar abajo Bueno, en cualquier momento... Bajaré Pero sobre todo, acordaros de eso Con 20 conseguimos los planos del chalé Y con 40 conseguimos el... ¿Cómo se llama? El cinturón del héroe A ver Vamos a utilizar la mirada Ahí para centrarnos Vale, mientras no me caiga todo está bien Todo está bien Vale, ya hemos llegado casi al final Sobre todo ahora tiraremos un punto de apoyo, ¿vale? Por si nos pillan y tal No tener que volver a repetir todo esto, ¿vale? Otra animación que nos va acercando más a donde tenemos que ir Ahí está A ver, esta cajita La tiramos Ahí estamos ¡Pam! Ahora esto lo movemos más o menos donde está la escalera Y en el caso de que nos pillen, ¿vale? Podemos... Digamos que es un atajo, ¿vale? Más que nada es un atajo Ahí están las 20 rupias Importantísimas Porque, joder, 20 rupias son 20 rupias Ya me están atacando los gases otra vez A ver, ponemos ahí encajada bien la caja Vale, y subimos Y bueno, ya estamos casi en el tramo final, ¿vale? Eso sí, atino algún día la escalera Yo en los analógicos somos incompatibles Claramente A ver Eso sí, ahora tendremos que hacer aquí Ahora sí que tendremos que hacer el modo espía Porque exactamente hay como unos jabalís gigantes Que en el momento que nos ve Digamos que entran en alerta, ¿vale? Y si nos detectan Nos tiran el candir encima Nos prenden fuego Y nos meten otra vez en la prisión Algo un poco raro de pelotas, ¿vale? A ver si aquí Si vais por aquí Por el pegados a la pared Normalmente no suele detectar Ahí está El primero es bastante fácil de esquivar, ¿vale? El problema viene el segundo El segundo es ya Un problemón de los grandes Así que vamos a pasar la puerta La verdad que la música mola bastante Tenemos que pasar por esa puerta exactamente Porque por eso nos la apuntan tantas veces Para que nos quede bien claro Y a ver Aquí básicamente hay que correr A una velocidad acojonante, ¿vale? Porque vamos a aprovechar el máximo tiempo Para llegar hasta el final Así que aquí Os pegáis a la pared Para que el jabalí no os detecte Y andáis hasta el máximo ¡Bueb! Vale, vale, vale Tú tranquilo Ahí está Está mirando para allá A ver Ahí está Andamos Vale Creo que no me va a detectar Por si acaso voy a ir con el barril Casi hasta arriba Vale, hasta ahí no nos Ya no nos presta atención Perfecto Este digamos el que es el más complicado ¿Vale? Porque si no sabes manejarlo muy bien La verdad es que te pegas dos años Hasta que llega de un lado a otro Pero bueno Y a ver Aquí ahora básicamente hay que pegarse a la pared Y pasar por este estrecho caminito Que hay pegado a la pared Así que tener muchísimo cuidado Porque si hay que mantenerla Para pegarse a la pared ¿Vale? En el momento que ¡Pum! Lo soltéis Volaréis ¿Vale? Directamente volaréis Veréis a Link volar Básicamente A ver aquí Con muchísimo cuidadito Aunque esperar Porque estoy viendo que hay Vale Son las gaviotas Vale No Me habían asustado Digo Por si hay murciélagos Mejor no ponerse Por si acaso hay Pero bueno Vamos a pasar Y de paso Llegaría el jefe Con Con la vida full Aunque la verdad es que No sé qué me ha quitado ¿Qué me ha quitado vida? Bueno Este yo es de la vida Habrá sido alguno De los guardianes De los focos A ver ahí Y bueno Subiendo estas escaleras Llegaremos a Donde ha caído Nuestra espada ¿Vale? Así que por fin Conseguiremos nuestra espada Y podremos ya pelear Contra los Los enemigos estos Sin tener que estar Robándoles las armas Y tal Y sin las posibilidades De terminar muriendo Claro Así que lo primero Que tenemos que hacer Es coger la espada Del NW Y bueno Ahora darle una paliza De las buenas Ahí está Muy bien Perdiendo De vista a tu enemigo Ahí se nota Que eres todo un profesional Como es obvio Estos trolls Pues bueno Trolls No sé cómo llamarlos Tienen forma de Moblin ¿Vale? El típico enemigo De Zelda Pero Mejor me equivoco ¿Vale? Ahí está otra florecita Pero sí Debe ser los Moblin Básicamente Ahí está Tenemos dos mariposas Ya os digo Que las conseguiréis Echando hostias ¿Vale? Luego cuando tengáis La garra Vais robando sin parar Es una pasada Y vale Ya hemos llegado A la sala Donde está Donde está Zelda Calor no tengo Pero me está Estoy incomodísimo En este tipo de sillas Ahí está Lo veis Todas tienen más o menos Las orejas puntiagudas Ahí está Tiembla ya el mando Nos encontramos Con el halcón este Pero de momento No podemos pelear Contra él ¿Vale? Porque no tenemos Las armas suficientes Ni el poder Ni hostias Yo os digo Que este es uno Casi de los enemigos Uno de los últimos enemigos ¿Vale? Si no creo mal Es que ahora Tampoco tengo mucha idea Ahí está Y nos Nos saca de la base De Otra vez vamos a volar Un rato Que remedio Al final Lile va a terminar Pillando el gusto ¿Cómo habrá terminado Ahí el barco? Ahí está Por lo poco Que se le puede ver De la barba y tal Se ve claramente Que es Ganondorf ¿Vale? Ahora lo veréis Bueno Aparte de que El barón rojo Nos lo dice Bien claro Porque nos estaba Observando ¿Vale? Así que En el enemigo Que nos ha Nos ha hecho volar Bueno La mascota De él Pues es básicamente Ganondorf Qué humillación Nos ha hecho volar La mascota de Ganondorf Ahí estamos Ahí está El barón rojo Una clave Pero vamos Pero elemental Porque es que sin él No podremos llegar A ningún lado ¿Vale? Link Despierta Link Ya voy tío Ya voy Joder Me despiertas A plena luz del día Esta parte también Se va a alargar Un poquito Qué remedio Justamente Cuando se termina El tiempo Me llega El momento De pum Vídeo Porque ahora Después de esto Nos explicará un poco El barón rojo O el cascarón rojo Es que ahora Pizuno Sama No me acuerdo Muy bien Cómo se llama Joder Normal que se sorprenda Un barco Que habla Tío Mascarón rojo Bueno Ya lo sabemos Yo lo he llamado Cascarón Barón Enseguida Para todos aquellos nuevos Que justamente Vean esta guía Ya lo veréis Soy malísimo Con los nombres Eso sí Tengo una memoria De cojón ¿Vale? Porque las mazmorras Me las pulmonizo En un pedo ¿Vale? Pero con los nombres No sé por qué Es que no sé Pero bueno Mascarón rojo ¿Vale? Su nombre es Ganondorf Tomó el poder De las diosas De las diosas Y planeaba hundir El mundo de las tinieblas Cuando fue sepultado Por ese mismo poder divino Qué raro Es una arma De doble filo Que se la va a hacer Ya os lo digo Ganondorf No sé si Llegará el día En el que Renove El villano De los celdas Pero la verdad Es que hay que admitir Que ganondorf Como jefe Mola Hay que decirlo Y que va a ser La trifuerza Menudo barco Más patético No tiene vela Y ahora me pregunto Yo ¿Cómo cojones Me ha salvado Y hemos llegado A la isla? Supongo que va a ser De la corriente Hombre Por poder Puedo perfectamente Pero claro Cabalocete Ya podrías tener Tu una propia vela Y vuelve aquí De inmediato Ok Mckay Y bueno Señoritas y señoritos Termino Corto aquí ya Porque Se me ha terminado El tiempo Básicamente por eso Así que gente Ya sabéis Si os ha gustado Comentad Suscribiros Y esas cosas Nos vemos Y Hay que decirle